Siempre se habló, desde la psiquiatría y la psicología, de la evolución, de las etapas que hace el ser humano a lo largo de la vida. Ahora hemos visto que esas etapas ya quedaron viejas, como se había observado, y como se observaba antes, ¿no es cierto? Y ya hemos visto, por ejemplo, que la adolescencia, que es una etapa muy importante, una etapa de transición, de tránsito, que se ha ido estirando, se ha ido alargando. Y hoy en día un adolescente, podemos ver un joven que tiene 21, 22, 25 años, 28, y sigue teniendo una conducta adolescente. Llega a los 30 y llega arañando la próxima etapa, ¿no es cierto?, que es de la adultez. Y algunos todavía, pasaron los 30 y siguen teniendo una conducta adolescente. Es decir que, es como que al ser humano, tanto en los varones como en las mujeres, estamos viendo que les cuesta muchísimo madurar ahora. Les cuesta mucho madurar porque está convulsionada la sociedad, está convulsionado el planeta, yo diría. No creo que sea solamente un problema de los argentinos, pero usted, señor o señora, que tiene un hijo adolescente, se dará cuenta de esto. Yo tengo cuatro hijos y sí, me fui dando, fui viendo salir de la adolescencia después de los 25 años, tranquilamente. Es decir que, pero uno se desespera, uno se desespera porque dice, bueno, ¿cómo?, ¿qué pasa con este chico? Sigue en mi casa, el tipo no, no, o la chica no desarrolla un proyecto propio, no se independizan, a pesar de que ellos dicen que, sí, yo soy independiente, yo hago lo que quiero, yo digo lo que quiero, yo me la banco. Pero no, no es así, uno sabe que no es así, que no saben realmente todavía qué pasa en la vida, en la calle, en los boliches, qué cosas se mueven entre bambalinas y que van, qué cosas, qué riesgos, qué peligros nos acechan en este momento, ¿no? Y que nos entran por internet, por Facebook, me entran por la televisión, me entran cuando salgo a la calle. Hoy en día no está fácil, ¿no? No está fácil vivir y los más vulnerables, los más vulnerables quizás sean los adolescentes, porque vos tenés un chico chico y vos lo tenés en tu casa, vos lo tenés a puertas cerradas, vos lo llevás al médico, va y viene con vos, vos lo llevás a la escuela, pero el adolescente no, el adolescente él quiere salir solo, ¿viste? Vos ya no, no lo podés estar controlando, no podés estar atrás de él y están teniendo, tienden a tener conductas de riesgo. Si tienen una moto, vos no sabés qué vas a hacer, se va a hacer con la moto, ¿viste? Por más consejo, por más formación que le diste, por ahí se te escapó por el costado. Si es un auto, ni hablar. ¿Cuántos choques, cuántos accidentes de adolescente? Porque volvieron simplemente con unas copas de más y tuvieron el accidente, y esos accidentes son catastróficos generalmente, no son nada más simples accidentes, un topetazo, un agollón, no, 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 es quedarse abrazado a un árbol, ¿no? Y eso es lo que uno observa. Entonces uno guarda con la adolescencia, sería, ¿no? Trabajar mucho sobre ese sector. Y yo creo que es una tarea no solamente de los padres, porque hoy en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, realmente tenemos que reconocer que tiene más influencia la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, las modas entre las que vivimos, y los medios de difusión. Todo lo que son los medios de difusión tienen una gran responsabilidad. Hoy aquel que tiene un micrófono, tiene una pantalla, y hace trabajo periodístico, radio, televisión, tiene una gran responsabilidad, porque está ejerciendo una influencia muy, muy fuerte, muy fuerte, sobre la población en general, y sobre la población más receptiva, a pesar de que es la más resistente, vamos a decir, ¿no? Porque el adolescente dice que es independiente, pero realmente no tiene una personalidad consolidada. Esa es la realidad. Y son muy influenciables. Entonces, y también tenemos algo que les quiero decir hoy. Hay gente que tiene una conducta adolescente ya habiendo pasado las edades de los 20 y de los 30. Sigue teniendo una conducta un tanto inmadura en algunos aspectos de la vida. Por eso, todos tenemos que preguntarnos, los que tenemos más de 14 años, ¿no estaré teniendo una conducta adolescente? O podemos llamarle inmadura, si ustedes quieren.